Hola amigos y amigas, buenas noches, estamos con una nueva transmisión en vivo, estamos haciendo una nueva charla sobre esta vez cómo iniciar de una manera sana una relación de pareja, varias personas han expresado su interés por esta charla que se va a dar, son las 8 de la noche, les estoy transmitiendo desde Lima, Perú, les recuerdo que esta charla está haciendo en vivo, pueden hacer sus comentarios, saludos, acá la amiga Fernanda Vincent Jiménez me dice, hola, buenas noches, buenas noches estimada amiga, cómo iniciar una relación de pareja de manera sana, acá la amiga Diana Hernández Rojas me saluda, buenas noches, este tema de cómo iniciar una relación de pareja es creo central, el amigo Jesús Pérez Juárez me dice, buenas noches, es central en nuestra cultura, vamos al cine, vemos películas sobre parejas que se conocen, se enamoran, vamos a escuchar música y escuchamos canciones románticas de gente que se enamora, que se seduce, que tienen grandes experiencias eróticas, por todos lados está el tema de pareja, se dice, se dice que en las películas norteamericanas el héroe siempre es un enamorado romántico, de la misma manera que en las epopeyas árabes el héroe suele ser un epiléptico, cómo es que uno puede empezar una relación de pareja de manera sana, de repente tú que me estás escuchando, que me estás viendo, habrás tenido muchas relaciones complicadas, eres de repente de esas personas que tropiezan con la misma piedra, ¿por qué pasa eso? ¿por qué uno tropieza siempre con la misma piedra? ¿por qué uno parece que no la puede chantar? ¿qué sucede aquí? pues bueno, ahora escucha con atención porque vamos a hablar de todos estos temas, estamos comenzando y hasta hemos llegado, hemos pasado las 70 personas, vamos a ver esta vez hasta cuánta gente llega. acá Fabricio Portugal me dice buenas noches, Adriana González me dice buenas noches, Andy Pinelo me dice Oli, Oli querido amigo, Jesús Guillén me dice buenas noches, tema súper interesante, a ver vamos a descubrir entonces. Estimados amigos, acá se ha difundido esta charla para Chile, Argentina, Perú, México, así que vamos a tener una audiencia internacional. Cuando uno desea tener una relación de pareja, antes, antes de comenzar a buscar, conocer personas, antes de ponerse sexy, atractivo, seductor, seductora, antes de todo eso, uno tiene que preguntarse ¿por qué quiere una relación de pareja? ¿por qué? ¿para qué? ¿qué es una relación de pareja? No vaya a ser que uno se está metiendo en algo que de repente no le conviene, ojo, algo que de repente no le conviene. Brenda Gopa, buenas noches desde México, Joram Doche, me dice buenas noches, buenas noches. No le voy a decir que me vaya a estar metiendo en algo que no me conviene. Miren, una relación de pareja es algo muy complejo y que siempre implica una responsabilidad. Muchas personas fracasan en su vida sentimental porque tienen una idea demasiado idealizada de lo que es una relación sentimental. Creen que van a conocer a alguien muy especial, que les va a llenar absolutamente en todas las áreas posibles. Creen, ya somos 105 personas, muchas gracias, vamos a ver hasta cuánto subimos. Creen que van a conocer a alguien perfecto, que les va a llenar totalmente todas sus expectativas. Mucha gente, mucha gente va por el mundo saliendo con uno, de ahí con otra, con otra, con otra, esperando conocer a esa persona especial. Esa persona especial que a veces solamente existe en su imaginación. Allí a la noca me dice, hola, saludos desde Argentina. Esa persona especial que solamente existe en su imaginación. Así que yo diría que antes que todo tienen que saber que una relación de pareja no va a llenar toda su vida. Va a llenar solamente el área de pareja sentimental. Y que esa área se va a ver llenada de una manera imperfecta. Porque uno es imperfecto, pero, pero, también esa persona que vas a conocer es imperfecta. Entonces, a más el perfeccionismo, a mayor sea el perfeccionismo, mayor será el problema, mayor será la dificultad. Hay muchas personas que lloran, sufren, porque dicen, toda la vida voy a estar solo. No conozco a nadie, no le gusto a nadie. Pero cuando analizamos esa persona, muchas veces ha rechazado a buenos candidatos, a buenas candidatas, por su perfeccionismo. Usualmente la persona muy perfeccionista tiene grandes dificultades para poder tener una relación de pareja sana, adecuada. Una perspectiva correcta sobre las relaciones de pareja es pensar, quiero una relación para que le sume a mi vida alguien con quien confiar, alguien con quien compartir, que sea una persona de confianza en mi vida y que entiendo que va a cubrir un área de mi vida importante, pero sé que esa persona no me va a dar la felicidad total y absoluta. Entiendo que esa persona es imperfecta y que también hay un costo para esa relación. Hay un costo en cuestión de paciencia, de cosas con las que hay que lidiar. Y está bien, lo haré, tendré una relación en tanto que valga la pena. Esa es una visión más realista, diría yo. Es una visión más con los pies en la tierra. Ya hemos pasado los 130 participantes. Muchas gracias, estimados amigos. Entonces, esa es una visión que tiene más peso. Y esa idea de que mi relación de pareja va a ser una fiesta permanente y una experiencia erótica sin límites y que voy a conocer a alguien que va a llenar todas mis expectativas. No. Verán, las relaciones de pareja tienen un costo. Esto se llama el costo relacional. Y yo les pido que si ustedes quieren tener una relación sentimental, que sea buena, correcta, ¿no? Tengan muy en cuenta este tema del costo relacional, que es algo lo que nunca se habla. Fíjense, el costo relacional es comprender que toda relación tiene un costo. Y que hay costos que no valen la pena ser pagados. Hay gente que va por el mundo demasiado dispuesta a pagar excesivamente por una relación. Pagar con su paciencia, con su tiempo, con su dolor emocional. Están demasiado predispuestos. ¿Y cómo yo sé cuánto vale esa relación? ¿Cómo sé si vale la pena que me fuerce por el otro? Que en el fondo es, ¿cómo sé si puedo confiar que el otro, a pesar de que yo dé, también va a dar? Y que nos podemos entender. Bueno, pues eso lo sé porque no debo apurarme. Apurarme. Para muchas personas, este tema de la búsqueda de pareja se ha vuelto un estilo de vida. Ya se acostumbraron a usar todas las tardes el Tinder. Se han acostumbrado a salir alguien por aquí, por allá. Y si tienen una pareja, es una pareja que ya se sabe que no va a durar mucho. Para otros, ya han cogido costumbre de estar tres meses con alguien y de tres meses con otra persona, etc. No. Las relaciones, para que duren, tenemos que demorarnos en que comiencen. Así como un árbol grande tiene raíces profundas, de la misma manera una relación que dure en el tiempo, que tiene cierto nivel de calidad, requiere paciencia y requiere tiempo. El amigo Eli Edwards me dice, ¿en dónde puedo ver la charla después? No puedo atenderla ahorita. Va a quedar grabada, estimada amiga. Va a quedar grabada aquí en el Facebook y también se va a subir al canal de YouTube Terapia Carrillo. Acá la amiga Belén Medina pregunta, o comenta, Muchas personas buscan una pareja para llenar un vacío. Te escucho desde Argentina. Saludos. Así es. Mucha gente busca una pareja para llenar un vacío y eso no tiene nada de malo. Todos tenemos necesidad de afecto. Todos tenemos necesidad de cariño. Eso no tiene nada de malo. ¿Cuándo es un problema? No ese deseo de afecto, de encuentro con el otro, de que nos valoren. Eso es normal, es humano. El problema es cuando ello se torna en una necesidad desmedida. Ahí es cuando te metes en problemas. Si yo tengo necesidad de afecto, de estar con una pareja, de conocer a alguien y que haya un vínculo bonito, muy bien, voy conociendo a la persona, etc. Cuando estoy en desesperación, cuando he puesto la necesidad de afecto demasiado alta, entonces allí iré con el corazón en la mano. Allí iré, ámame, ámame, ámame y no me abandones. Esa necesidad, ese miedo al abandono, ese miedo a quedarse solos, es porque se ha puesto en un pedestal al amor. Es porque nos hemos enamorado del amor mismo. El amor es valioso, por supuesto que sí, pero el amor no es la base de la felicidad. El amor de pareja. El amor de pareja es una parte de la vida. Y es por eso que no debemos hacer este tema de buscar una pareja el centro de nuestra vida, sino que es fundamental que también tengamos otros intereses, tengamos otras áreas, porque justamente eso hará que pueda tener mayor independencia emocional. Bueno, Lissette Palafox pregunta, ¿qué tan cierto es esa frase, buscamos el amor que creemos merecer? Bueno, sí es cierta, ¿no? El problema es pues cuando creo que me merezco un amor sin límites, gigantescos. Miren, yo les voy a contar, hay un programa de un presentador norteamericano que se llama Steve Harvey, ¿no? Entonces invitaron a un grupo de damas y le dijeron, bueno, pongan la lista del hombre que están buscando, ¿no? Y habían colocado en esa lista tales requisitos que ni Superman iba a poder. El problema es también lo opuesto, cuando creo que me merezco nada, migajas de afecto, y que me esfuerzo todo y lo doy todo a cambio de nada. Siempre acordarse el costo relacional, ¿no? Lo que, costo-beneficio. Si yo estoy pensando que voy a tener una pareja que ya, este, me va a levantar en peso mañana, tarde y noche, olvídense, se van a quedar a solas. Tiene que ser una pareja que sea fundamentalmente alguien suficiente. Acá el amigo Luis Luján dice, es mejor preferir que necesitar un amor. Exacto, exacto. Abigail Apps dice, ¿cómo podemos cambiar de buscar uno mismo? Protocolo de pareja. No hay un protocolo. Lo que yo diría es que uno tiene que ir poco a poco conociendo. Andrea Winchester dice, ¿de qué manera puedes poner límites sin afectar la individualidad de tu pareja? Bueno, miren, continuando por la línea que estaba hablando y también respondiendo a la pregunta de Andrea. Cuando uno va conociendo a alguien, tiene que ver si es digna esa persona nuestra confianza. Lo que muchas veces pasa es que nos enamoramos de solamente un aspecto de la persona. Por ejemplo, digamos que alguien es deportista. Entonces, te gusta porque es deportista y tú también eres deportista. Entonces, lo ves, la ves en su ropa deportiva, habla de deportes. Dices, qué bien, yo siempre quise mi pareja deportista, veo que es deportista, me enamoro. Vamos a ser pareja, a pesar de que nos conocimos hace dos semanas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ahí no nos damos cuenta, está bien, la persona es deportista, pero no es solamente deportista. Tiene otros rasgos de personalidad, tiene otras áreas. Entonces, conocer a una persona es muy complejo y demora. Usualmente nos gustan unos elementos de la persona. Pero también hay que demorarnos en darnos cuenta cuáles son los otros elementos de la persona. Y eso, qué bueno que fuera que la cosa fuera nomás hasta allí. Pero, ¿cómo sabemos que la persona no va a ser infiel? ¿Cómo sabemos que la persona no es aquel, es realmente aquello que dice? O que va a ser el tipo de pareja que promete que va a ser. Tenemos que conocerla. Tenemos que demorarnos, ir poco a poco. Es por eso que no es bueno que desde un primer momento estén demasiado pegados. Porque no nos permite tener la distancia para ir analizando. De menos a más. A veces hay que ir despacio para hacer más. Acá, Cuitla Rum dice. ¿Qué pasará con aquellos que siempre han estado solos? Que les han gustado estar solos y que no le temen a la soledad. ¿Qué pasa con esas personas cuando terminan una relación? Me refiero a alguien que siempre ha estado por su propia cuenta en todo lo sentimental y tiene su pareja. Está muy cómodo con su relación y ama a su pareja y que por motivos se separan. No tienen que ser motivos acerca de infidelidad, sino por objetivos personales. ¿Qué le pasa a ese tipo de personas? Bueno, que tienen más recursos. Les duele, obviamente. Les duele, pero tienen más recursos para procesarlo. Pero siempre duele una ruptura. Bueno, entonces, hay que tomarnos nuestro tiempo para conocer a una persona. ¿Por qué? Porque la confianza, la confianza no viene sola. La confianza es algo que se construye. Se dice, la confianza es algo que demora años en construirse y puede destruirse en segundos. La confianza es algo muy complejo. Entonces, ustedes no deben lanzarse a iniciar una relación sentimental si no confían en la persona. ¿Cómo puedo confiar en la persona? Permitiéndole acercarse y acercándome poco a poco en la medida en que no se sienta forzado, en la medida que se sienta seguro y no dejándome llevar totalmente por mi parte emocional. La parte emotiva siempre me va a empujar impulsivamente hacia la relación, hacia tener sexo, hacia involucrarme excesivamente. Pero también a mi parte racional tengo que escucharla y decir, a ver, un momentito, todo muy bien, pero realmente sé quién es esta persona. Aquí el amigo Gerard Luna Solanes dice, pero no en el amor leal se da sin esperar algo a cambio. Ver las relaciones como algo costo-beneficio no sería caer en la mecánica consumista de amarla a las personas solo con la base en que me satisfacen como un producto. No, porque, mira, estás confundiendo el amor de pareja con el amor espiritual. El amor espiritual es cuando, por ejemplo, ayudo en un ONG, ayudo a gente pobre, gente necesitada. Ahora, con el COVID hay mucha gente que necesita ayuda. Ese es el amor espiritual. Cuando yo amo en una relación de pareja, sí espero algo a cambio. ¿Qué espero? Que me den amor de pareja. No que estén centrados en mí todo el tiempo. Pero no puede ser que en una relación sentimental yo trate con cariño, afecto a la otra persona y la otra me maltrate. Y encima piense que eso está bien. Eso de ahí va en contra de uno mismo. Si yo estoy en una relación de pareja es porque me conviene. Y cuando digo me conviene, no me estoy refiriendo a que me conviene económicamente o contacto laboral. No, sino porque esa persona sabe amar. Tiene la capacidad de amar. No todos tienen la misma capacidad de amar. Yo no puedo ser amigo de cualquiera y menos aún puedo ser pareja de cualquiera. Si estoy en una relación, no es porque me cayó una maldición de enamoramiento. Sino porque realmente me doy cuenta que esa persona conviene. Acá Abigail Aps dice, ¿qué pasa cuando la pareja está acostumbrada a estar sola y le tiene miedo al compromiso? Claro, es que lo que pasa es que está sola porque justamente le tiene, está acostumbrada a estar sola porque le tiene miedo al compromiso. Por eso es que las relaciones van de menos a más. No hay que lanzarse ciegamente a las relaciones. Y también esa etapa de enamoramiento, uno va preguntando, y dime, si tú tuvieras una relación, ¿qué te gustaría que haya en esa relación y que no suceda? Una linda pregunta de hacer cuando alguien está conociéndose es, para ti en una relación de pareja, ¿qué sí o sí tiene que estar y qué definitivamente no debería estar? ¿Qué? Si pasa eso, no, no, me voy. Ese tipo de preguntas es las que tienen que hacerse cuando se están conociendo, no cuando ya empezó la relación. ¿Por qué? Porque yo confío en quien sé qué esperar. Tengo la certeza que este de acá, este de acá, se va a portar así, así, ¿cómo voy a confiar si no conozco? Ese es el asunto. Aquí, algunos otros comentarios, Paco Matfield dice, he escuchado que no se sostiene una relación solo de amor. ¿Qué es lo que debe haber en una relación para que valga la pena estar, incluso para regresar? Mira, amigo Paco, muy buen comentario. Es verdad, miren, en este tema de cómo encontrar una pareja buena, cómo iniciar una relación de una manera saludable, no se dejen llevar solamente por la parte sentimental, sino que tiene que ser también alguien que les convenga. Alguien que ustedes vean que tienen la capacidad para desarrollar una relación sana y madura. No pueden estar con cualquiera simplemente porque les gustó, porque uno les puede gustar cualquier persona. Yo puedo ver en el YouTube una cantante bonita y me enamoro, sueño con ella, digo, qué linda que es. Sí, pues, pero para que vean lo frívolo que puede ser enamorarse. Lo importante es que me dé cuenta quién es, de quién se trata. No enamorarme nomás de lo aparente, sino de quién es esa persona, con su parte buena y su parte mala. Asimismo, una relación se sostiene en base a acuerdos, en base a ponerse de acuerdo. Por ejemplo, podemos entendernos muy bien, podemos llevarnos muy bien, pero podemos estar en desacuerdo en cosas que son centrales para la relación. No podemos estar juntos. Entonces, una relación no solamente se sostiene en la pasión, no. También se necesita diálogo, se necesita quedar en cosas, hacer acuerdos. Si no, la relación no va a avanzar porque no va a tener ningún tipo de estructura. Aquí, siguiendo con alguno de los comentarios, preguntas indican. Es difícil, ¿cómo se puede reiniciar una relación? Es decir, se mintió o ocultaron cosas del pasado y por ello fue que terminó la relación, aunque también por celos. ¿Cómo se puede iniciar la relación? En todo caso, ¿sería recomendable? Usualmente no es lo recomendable, pero en algunos casos sí. Muy lentamente, empezar desde cero y volver a conocer a la persona. Eso es lo mejor que te puedo decir. Caico Akira Valladolid Jiménez dice, se suele decir que en donde no puedes ser tú misma, ahí no es. Exactamente, Walter Rizzo dice algo que tiene mucha razón. Dice, si le tienes que explicar el chiste que te da risa, entonces no es una buena pareja para ti. Miren, muchas personas inician su relación porque les va bien en la parte pasional, ¿no? Se atraen mutuamente, se van al hotel, tienen sexo, se entienden bien en la cama, pero más allá de eso es pura pelea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo les recomendaría que cuando están conociendo a alguien, hagan distinto tipo de actividades, ¿no? No, no, una parte es la parte física y sexual, ya, muy bien. Pero a veces cuando hay una sexualidad muy temprana en el vínculo, es decir, cuando apenas se conocen y ya están teniendo sexo, a veces eso puede dar un sentimiento equivocado de intimidad. Es como ya nos estamos acostando, estamos o no estamos, somos pareja o no estamos pareja, estamos enamorados o no. Bueno, empiezan los celos, empiezan las cosas, por eso está bien un poquito, ¿no? De intimidad, no hay que ser tan serios, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Porque también la sexualidad puede también tapar otras áreas que son importantes a explorar para ver si serían una buena pareja. Como por ejemplo, si son amigos entre los dos. Una buena relación de pareja tiene su parte pasional, pero también hay que ver si pueden entenderse entre los dos. Si pueden disfrutar haciendo actividades juntos, si pueden dialogar, conversar, si pueden divertirse juntos, si pueden pasarla tranquilos juntos. Asimismo, hay que fijarse si tienen valores similares. Un vacilón contigo, qué rico tenemos sexo, somos mejores amigos. Sí, pero toda la sensación que apenas me volteo me vas a sacar la vuelta. Entonces, si se dan cuenta, son varias áreas que uno tiene que ir analizando. Aquí, a ver, Katy Silvera Navarro me dice, saludos desde Lima. Jennifer Romero me dice, si apenas sales de una relación y la otra persona también estaría bien tratarse como para intentar una relación. No, mira, cuando uno termina una relación no es bueno empezar ahí mismo otra, porque en verdad no es que un clavo saca otro clavo, sino que lo que estoy buscando es a la misma persona en el otro o en la otra. Es muy curioso, muchas veces cuando se ve que se pasa de una relación a otra, de cierta forma se está buscando solucionar esa relación que se ha terminado. Bien, o estoy intentando tener revancha de esa relación que se ha terminado. Cuando se termine una relación, yo les recomendaría que se queden solos una temporada, para reflexionar qué falló en esa relación, para reflexionar qué significa para ti que se haya terminado ese vínculo. Y no te lances de frente a estar con otra persona, porque lo único que va a hacer es pura confusión. Así es. Ricardo Fernández Loaiza dice, ¿cómo se podría tener mayor paciencia en cuanto a querer iniciar las cosas con alguien? Es decir, no ser tan apresurado en hacer las cosas en base al comentario de Adriana. Mira, estimado amigo Ricardo, la mejor forma de tener paciencia, porque a veces uno quiere ya, pero yo quiero una relación de una vez, y he conocido a alguien que me gusta ya, de una vez, ya, 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 no quiero estar sola, no quiero estar solo. Buscar llenar tu vida con otras cosas. Salir con amistades, hacer deporte, tener hobbies, entretenimientos. A muchas personas les pasa, sobre todo ya a partir de cierta edad, cuando están en edad laboral, que se centran en su trabajo, y fuera del trabajo, vida sentimental. Y no hay ninguna otra área, ningún tipo, ningún otro tipo de interés. A veces las personas están tan obsesionadas por conseguir pareja, y tan apuradas, porque no tienen nada mejor que hacer. Buscar tener otro tipo de intereses, nos hace sentir que también nuestra vida está llena con otras cosas. Y que, y también buscar vincularnos con otras personas de una forma que no vaya necesariamente por las relaciones sentimentales. Buscar grupos de intereses, grupos de lectura, grupos deportivos, etc. Buscar, estar vinculándonos con otros seres humanos, socializando y no necesariamente en el tema de pareja. Todo eso va a hacer que cuando yo comience a salir con alguien, no me desespere tanto. No me sobreentusiasme tanto. Está bien entusiasmarse, pero el sobreentusiasmo me puede cegar. Acá, Magaly Silvera Navarro, me dice, doctor Carrillo, excelente tema. Ayuda a muchas parejas que actualmente se encuentran con problemas de entendimiento. Muy bien, muchas gracias. Karina Lozano Arrieta, me dice, uno se puede enamorar rápido si el sentimiento es mutuo. Saludos desde Trujillo. Mira, usualmente, usualmente el sentimiento es mutuo. O sea, si uno empieza una relación muy rápido, usualmente es porque ve que el otro también está sobreentusiasmado. El problema es que te estás enamorando de alguien que no conoces mucho. Ese es el problema. O sea, te estás enamorando de alguien que conoces parcialmente. Entonces, usualmente, cuando hay eso, es que hay idealización. ¿Y qué pasa con la idealización? Si yo creo que eres lindo, maravilloso, etcétera. Cuando la persona comete un error, o diga algo que no te guste, o diga una frasecita que te moleste, de la idealización va a pasar a la demonización. Eres maravilloso. Lo que he soñado, eres una basura, maldito, etcétera. Es por eso que, como ya es una recomendación que he escuchado varias veces, si recién conoces a la persona y tienes ganas de decirle te amo, cuenta hasta 10 y de ahí cuenta hasta 10 de nuevo. Y aguántate. Aguántate porque lo que empieza rápido, usualmente termina rápido. O lo que empieza rápido, usualmente termina derivando en violencia psicológica. Quique López dice, ¿cuál es la forma de mediar las cosas cuando antes convivían mucho tiempo ambas personas y ahora por cuestiones de trabajo y la pandemia bajaron los momentos juntos? A partir de esto, empiezan muchos problemas sobre tiempo. Cuando antes convivían, no entiendo bien la pregunta. ¿Cuál es la forma de mediar las cosas cuando antes convivían mucho tiempo ambas personas y ahora por cuestiones de la pandemia bajaron los momentos juntos? A partir de esto, empiezan muchos problemas sobre tiempo. Es que si no están pegados todo el tiempo y la relación no va bien, es que esa relación todavía no ha madurado mucho, estimado amigo. Usualmente eso pasa con las relaciones muy emotivas. O sea, si ustedes conocen a alguien y dicen, si hoy día no le hablo, o si pasado mañana no estoy pegado a él, a ella, me va a sacar la vuelta. Si no estoy pegado a él, a ella todo el tiempo, ya no me va a querer. Entonces, ¿esa relación es sólida o es débil? Es débil. Es porque es una relación que todavía le falta mucho que madurar. Por eso, ojo, fondo y forma. Puede ser muy lindo todo, pero miren el fondo. Si realmente hay confianza, si realmente confías en esa persona. Por eso, no se comprometan más de lo que les conviene. Si todavía no confían del todo, entonces no se comprometan tanto. No inviertan más de lo que pueden perder. Si recién lo conoces, la conoces, y todavía no estás del todo seguro, segura, no se lo presentes a todos tus amigos y a tu mamá y a tu papá. Frénate un poco. Genisa Pérez pregunta, ¿qué pasa cuando empiezas una relación y la otra persona sigue sufriendo por su ex y no terminaron por desamor? Fue por la distancia. ¿Qué se debe hacer? Mira, yo te diría que se retrase el inicio de esa relación. Porque pasa eso, que usualmente la persona empieza por empezar la relación. El amor es una capacidad. Hay un libro muy interesante, aquellos que les gusta preguntar qué libro me recomienda, hay un libro que se llama El Arte de Amar de Eric Fromm, que es ya un clásico en estos temas. Eric Fromm dice muy bien, algo que es muy cierto, que el amar es un arte, es una capacidad. No todos tienen la misma capacidad de amar y no todos en todo momento tienen la misma capacidad de amar. Alguien puede ser muy chévere, muy bacán, divertido, guapo, cool, todo lo que tú quieras, pero tener una capacidad para amar baja o nula. A mí me parece que empezar una relación todavía estando medio enamorado de la anterior relación es algo irresponsable. Porque realmente esa persona no está enamorada de mí. Y el enamoramiento no es solamente una cosa emocional, sino también que estar centrado mentalmente en ti. No puede ser, si tú sientes que si su expareja viene y se va a ir con la otra pareja, entonces realmente no es tu pareja. Y hay que poner las cosas claras. Cayo Akira Valladolid dice, doctor Carlillo, es verdad que el hombre separa estos dos temas, amor y sexo, es decir, para él son muy distintos. Mira, no necesariamente los hombres separan bien eso y las mujeres no. Usual hay más hombres que mujeres que separan bien el amor y el sexo, pero no necesariamente. Ahora hay que pensar si es bueno separar el amor y el sexo. No siempre, porque muchas veces lo que pasa es que la persona empieza separando amor y sexo y como se continúan vinculando, ese vínculo se va profundizando y acaban formando pareja con una persona que a veces realmente no te convence. Por eso les recomiendo, está bien, pueden ustedes tener una relación sexual con alguien que recién han conocido, si se sienten bien, por qué no. Pero hay que tener cuidado porque el sexo puede ser muy engañoso y a veces nos puede dar un sentimiento falso de que hay un verdadero vínculo, de que hay una comprensión mutua cuando tan solo hay atracción carnal. Acá su lema de Pilar me dice, hola, mencionó que hay personas que no saben amar, correcto. ¿Eso qué sería? ¿Un diagnóstico? ¿Un problema emocional? ¿Se puede tratar con especialista? ¿O hay otro proceso? Saludos, gracias y desde Chile. Así es, mira, el amor está muy relacionado a la madurez. Porque el amor no es, el amor no es, ay, me tengo maripositas y me muero por ti y ya no puedo más. Eso no es el amor, ¿ya? El amor es, tienes un defecto y te comprendo. Te permito que te equivoques al frente mío. Bueno, te quiero tanto que yo también quiero estar bien contigo, así que me voy a esforzar en dialogar contigo para que lleguemos a un acuerdo en que la relación vaya bien. Entonces, cuando uno se enamora del amor, cuando se enamora nomás del sentimiento, se olvida que el amor viene con una serie de responsabilidades. Y viene con una serie de... es como un trabajo más. Acá les quiero dar el siguiente ejemplo. ¿Bien? Siempre doy este ejemplo. Siempre doy este ejemplo. Imagínense que ustedes quieren poner una pizzería con un socio o una socia. ¿Bien? Muy bien. Dígame, ¿ustedes pondrían la pizzería con cualquiera? No, ¿verdad? Digamos que tienes un amigo o una amiga que es buenísima gente, divertido, cool, bacán, todo. Muy bien. Pero es una persona ociosa, que no trabaja, que es irresponsable con el dinero. ¿Pondrías la pizzería con esa persona? No, ¿verdad? Muy bien. De la misma manera. Alguien te puede gustar mucho, muchísimo. Te puede atraer, que lo ves, la ves y dices, qué bello, qué bella. Incluso te puede caer bien, dices, qué divertido, tiene chispa, qué lindo, bailamos. Hasta ahí todo muy bien. Pero esa persona está capacitada para tener una relación. Va a poder mantener una comunicación para llegar a acuerdos. Es una persona que tiene palabra, tiene valores o le da igual si mientes, aprovecha. ¡Ojo! Es una persona que es constante a lo largo del tiempo, todo lo abandona. Pues si todo lo abandona, también tu relación la va a abandonar. Asimismo, pones la pizzería con la persona. Dime, yo pongo un negocio con alguien y ya está. O hago acuerdos. Tengo que hacer acuerdos, ¿no es cierto? Las mesas van a ser redondas o circulares. ¿Quién va a hacer la contabilidad? ¿Quién va a limpiar? ¿Cuánto de presupuesto va a ir a decoración y cuánto a los insumos? ¿Cuántos meseros va a haber? Todo eso hay que dialogarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes empiezan una relación con una persona que no dialoga, que no le gusta dar su palabra, que no se quiere mojar, no se quiere comprometer. Esa es una relación que está destinada al sufrimiento. Acá, Mariam Jenis dice, siempre he pensado que para empezar una relación, las cosas deben estar claras desde un principio. Y que algunos conceptos importantes como lealtad, fidelidad, respeto, confianza, deben tener el mismo peso o el significado. La importancia para ambas personas. Creo que ese tipo de conceptos deberían estar en una misma sintonía. Corrígeme. No, me parece excelente, estimado Mariam. Pero, ¿qué pasa? Que las personas pueden decir muchas cosas. Y además, no es lo mismo que yo hable de respeto, confianza, fidelidad, que realmente ser capaz de hacerlo. Alguien no tendrá la capacidad verbal para hablarle esas cosas, pero sí lo demuestra en su conducta. Todo eso se ve dialogando. Pero nadie es igual que nadie. Los límites de la fidelidad, de la lealtad, que es el respeto, también es subjetivo. Es por eso que se necesita el diálogo y la relación se va construyendo. Así como se va poniendo la pizzería, igualito. Dice José Carlos Cuellar, doctor, estoy enamorado de dos personas. Dios mío, todo fluye bien, con respeto y con consenso. ¿Cree que todo bien, doctor? Bueno, si esas dos personas están de acuerdo, pues bien. Pero mira, ese tipo de vínculos así, medios experimentales, tienen un tiempo de vida. No es para toda la vida, ¿no? Duran unos meses usualmente y de ahí pasan. Entonces, bueno, si es como una especie de trío, ¿no? Tómalo como una vivencia y es una cosa pasajera, ¿no? Eh, acá dice Jacqueline Chávez, ¿cuánto tiempo es el adecuado aproximadamente para conocer a alguien y empezar la relación? Por favor y gracias. Excelente pregunta, Jacqueline. Mira, no se puede calcular exactamente, porque también puede ser que se hayan hablado una vez, ha pasado seis meses y se vuelven a hablar una vez. Entonces, claro, no se han conocido, ¿no? Yo diría que en general, en general unos cuantos meses. Porque si tú quieres una pareja e incluso llegar a casarte, que ya quieres que sea una relación para toda la vida, entonces es lógico que te demores un poquitín en conocer a la persona, ¿no? Entonces yo diría que es más que tiempo cuando tú sientas que realmente puedes confiar en esa persona. Tú vas abriéndote a la persona y vas viendo hasta qué punto es correcto abrirte. Vas acercándote a la persona y vas viendo hasta qué punto. Y cuando tú veas, sí, yo creo que este de acá, sí, sí la hace bien como mi pareja y siento que ya hay un vínculo que se ha ido formando y siento que se ha ido formando una confianza. Siente que me dice que me quiere, no porque esté impresionado de mí, sino porque me conoce con mi lado feo y bonito y así me quiere. Y ahí ya es un buen punto para comenzar una relación de novios. Yo diría que más que cantidad de tiempo, cualidad, ¿no? Calidad. Paco Matfield dice, ¿a qué se refiere con sacar la vuelta? Infidelidad, frase peruana. Por cierto, también leí por ahí que en cómo pelea una pareja se refleja cómo se quiere esa pareja. Es verdad. ¿Hasta qué punto es normal discutir con la pareja? Me refiero a intensidad y frecuencia. ¿Cuáles son las etapas de madurez en una relación? Mira, Paco, hay de una diferencia entre pelear y discutir. Las peleas destruyen la relación, las discusiones construyen. ¿Qué es discutir? Nuevamente el ejemplo en la pizzería. Estás con tu socio, socia, le dices, oye, a mí me gusta la pared blanca. No, yo quiero que esté pintado de rojo. No, 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 blanca, roja. Bueno, a ver, un punto medio anaranjado, azul. Bueno, a mí también me gusta azul. Ya, lo pintamos azul. Esa es la discusión. Te das cuenta cómo construye, porque crea un consenso en que los dos ganan. En una discusión, en una pelea, se busca ganarle al otro. En la discusión se busca que ganen los dos. Porque en una relación de pareja, no es quién le gana a quién. Muchos, y esto me da risa siempre. A veces yo estoy en un restaurante, ¿no? Yo suelo ir a muchos restaurantes, ¿no? Y veo a veces dos personas, ¿no? Una pareja discutiendo, ¿no? O, perdón, un chico que está enamorando a una chica o viceversa, ¿por qué no? Y los observo y a veces me sonrío, ¿no? Porque estoy viendo a veces uno que está intentando dominar a la otra. O viceversa. Yo digo, esa relación no va a ir bien. Están jugando al gato y al ratón a ver quién se come a quién, ¿no? No. Si en una relación yo gano y el otro pierde, la relación perdió. Miren, la relación es como un negocio. Imagínense que yo estoy, pongo una pizzería, ¿no? Entonces digo, no voy a trabajar nada y que el otro trabaje, que haga todo. Al final el que va a perder es el negocio. Voy a hacer que el otro haga su parte, pero yo no voy a hacer mi parte, que se friegue. El negocio es el perjudicado. Igual en la relación de pareja, es fundamental que los dos pongan de su parte, no una sola parte. Y para ello está la discusión, para entenderse mutuamente, para llegar a acuerdos. Entonces la discusión construye, la pelea no, la pelea destruye. Amar, amar sanamente. Me pueden amar mucho, pero si me aman con toxicidad, si me aman destructivamente, mejor que no me amen, que se vayan. Bueno, Andrea Winchester dice, ¿puedo hablar un poco sobre la responsabilidad afectiva y cómo trabajar eso? Mira, es una forma de decir la empatía, ¿no? Cuando yo tengo una pareja, necesito estar con una persona que sea sensible a mis sentimientos. Pero también para que la relación vaya bien, tengo yo que ser sensible a los sentimientos. Miren, yo he escuchado más de una vez, y me da mucha risa, a más de una persona decir, yo quiero una persona que esté ahí, que me apoye, que cuando me sienta mal, esté a mi lado. Que si está trabajando y yo tengo un problema, salga de su trabajo y me busque. Y yo le pregunto, ¿y tú estarías dispuesto a hacer lo mismo? No, yo no, porque no, pues no, pero sí, una persona que me quiera, sí. Claro, no están buscando un papá o una mamá. No, la responsabilidad afectiva es, oye, yo estoy en una relación y me tengo que esforzar por la otra persona. Y también he de valorar el esfuerzo del otro. El psicólogo Albert Ellis decía una frase muy graciosa, ¿no? Decía que hay gente que juega por el mundo diciendo así, ámame, 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 pero si tú quieres que yo te ame, te voy a odiar. Es el problema. Anita García dice, sí, doctor, estoy de acuerdo con el tema de la premura en el sexo. Se puede llegar a confundir todo. Así es. Y miren, no crean que acá soy moralista. O sea, si ustedes empiezan con una persona a tener sexo muy rápidamente, ¿no? Porque, bueno, pues les excita el otro, ¿no? Yo les recomendaría que si empieza la cosa de una manera muy sexual, hay ciertos casos que sí evoluciona a una relación buena, ¿no? Pero yo en toda mi experiencia profesional he visto que usualmente no llega a ser así. Lo he visto en dos, tres ocasiones, ¿ya? Lo usual y lo mejor es que se quede en ese plano sexual hasta que se aburlan, que será después de dos, tres meses, y ya cada cual para su casa, ¿no? Y ya cuando ustedes en serio quieran una relación, entonces ya controlen un poquito su parte sexual. No para que no haya, pero que no tomen la centralidad del vínculo, ¿no? Acá Diana Francesca Rodríguez Groner dice, muchos hablan del miedo a enamorarse. Ajá. ¿Será que solo es necesario dejar que el tiempo ubique todo en su lugar? Ya sea para que estés con esa persona o simplemente darte cuenta que no es. Excelente apreciación, estimada amiga Diana. Lo que pasa cuando uno tiene mucho miedo a enamorarse es porque suele tener este concepto de, te conozco, me enamoro y ya me fregué, estoy prendado de ti. No, el enamoramiento entendido como puro sentimiento, como pura pasión, no es buen consejero. Mejor es justamente lo que dice, es que el tiempo ubique todo en su lugar. Yo creo mucho que las cosas caen por su propio peso. Si tú te vinculas con una persona y tienes paciencia y la vas observando y no te ilusionas simplemente por lo que ves o porque nomás conoces una parte, la persona siempre te va a mostrar primero su mejor cara. Después es que te vas dando cuenta de sus otras áreas. Eso de ahí es mucho más seguro. El miedo a enamorarse es que uno no confía. ¿Y cómo confío? Yo confío en lo que conozco. Acá, Etud Martínez, mis excelentes reflexiones, saludos desde México. Julia Slim me dice, gracias, excelente tema, corazoncito. Adriana González Menchaca dice, yo comencé una relación a los 5 o 6 meses de conocer a la persona. Considero que ambos nos idealizamos, pero no por contarle cosas de mi pasado y por celos de esas cosas que no le conté terminó de echar relación. Yo he querido reiniciar la relación, pero la última vez no estuve de acuerdo con los acuerdos que él estableció. Incluso se molestó por ello. Y de igual forma me molesté porque insinuó que yo tenía derecho a establecer, que yo no tenía derecho a establecer acuerdos. Pues al inicio de la relación él había aceptado que era complicado para mí decirte, decirle a mis abuelos que tenía novio, pues ellos consideraban que no estoy en edad pese a que tengo 22 años. Claro, Adriana, mira, él te está poniendo el costo relacional, ¿no? Entonces tú ves si lo pagas o no lo pagas. Si el costo relacional es muy elevado, mira, hay muchos hombres, ¿no? Si el costo relacional es demasiado elevado, de poco te va a ayudar. Acá la idea es que tengas una relación que sume a tu vida y también alguien que puedas tú disfrutar de dar y de recibir. Porque dar también es una cosa bonita, dar afecto, ser empático con el otro, tener detalles con el otro es una cosa alegre, linda. Y pero si el otro no lo va a estar en capacidad de apreciar, si te cuesta demasiado ese amor en cuestión de amarguras, de problemas. Además tienes 22 años, estás joven, ¿no? Y no sé para qué meterte en líos. Mejor búscate otro chico que te pueda entender mejor tu situación y que no te esté pidiendo cosas que de repente no puedas dar. Kiaro Akira Valladolid dice, doctor, dígame, ¿existe edad fija para poder decir que somos lo suficientemente maduros para amar? Bueno, obviamente, obviamente una relación madura es algo que se da entre adultos, ¿no? Ahora hay adultos que son niños grandes, ¿no? Entonces yo diría que te fijes un poco en la madurez de la persona con la que te estás metiendo. Y ojo, madurez no es que no me gustan ver animes, ¿no? O que nomás escucho música clásica, no. No, madurez es tengo palabra, tengo palabra, lo que digo lo cumplo, tengo compromiso. Si digo que voy a llegar a las cuatro, llego a las cuatro. Pues soy capaz de autocontrolarme cuando una persona viene a coquetearme. Eso es madurez. Cari García dice, excelente plática psicólogo, saludo desde México. ¿Cómo empezar a establecer los acuerdos? ¿Desde dónde? Mira, usualmente los acuerdos ya se van dando cuando va madurando el vínculo, ¿no? Y se da especialmente al inicio de la relación, o cuando ya está viéndose que la relación va a empezar. Pero los acuerdos es algo que se va renovando durante toda la relación. ¿Cómo esto se va dando? Se va dando espontáneamente la conversación. Conversando, cuando vas conociendo a la persona, le preguntas, bien, y dime, ¿tú has pensado si quieres tener una pareja en el futuro? ¿Qué tipo de relación te gustaría, no? ¿Qué tipo no? Y ahí te vas dando cuenta de las respuestas, ¿no? Y ahí se va conversando si se entienden o no se entienden. Acá me dice Castro Estefani, ¿qué me recomendarías si existe un problema que ya tiene tiempo? En los primeros meses hubo una discusión. Actualmente llevamos tres años. Pero de repente tengo el resentimiento y simplemente me siento distante con él. Ya lo hemos platicado, nos hemos escuchado, llegado a acuerdos, demostrar cosas, etc. Y estamos bien, pero cuando lo recuerdo solo me pongo seria con él. Este, en un punto, es que ya lleva mucho tiempo ese sentimiento como resentimiento. Mira, acá ya tú tienes que ver si puedes lidiar con eso, ¿no? Yo te recomendaría ir a una terapia psicológica. Me parece que estás teniendo problemas en perdonar, ¿no? O sea, si realmente ya él te demuestra un comportamiento bueno, correcto, ¿no? Hay distintas técnicas para el perdón, ¿no? Por ejemplo, escribir una carta y no enviársela. Las emociones se gastan escribiendo, redacta, ¿no? En un cuaderno, en un Word, te lo borras. Y así las emociones se van gastando. Pero también hay que ver si es que esa emoción y ese rencor que no se pasa es porque hay que, no de repente cambiar la pareja, pero sí cambiar algunos elementos en la relación que tal vez todavía no están funcionando del todo bien. Gerard Luna Solanes dice, en palabras de Fromm, la unión sexual sin amor solo genera una conexión espontánea, pero posteriormente acentúa la distancia y la separatividad. Exactamente, estimado amigo. Jimena Santos me pregunta, ¿y cómo se sabe que uno está listo? Mira, si no sabes si estás lista es que no estás lista. Bien, obviamente nunca se va a seguro. Siempre las cosas pueden salir mal. El problema es que si no te has detenido a ver si la piscina tiene agua. ¿A qué voy? ¿Conoces a la persona, te gusta, etcétera? Bien, pero tómate unos meses para ir conociéndolos. No se lancen de frente a estar compenetrados. No se lancen de frente a hablarse todos los días. Con paciencia. Entonces, permite que la relación vaya madurando de menos a más. No ir de cero a todo. Entonces, ahí uno poco a poco va a tener a discernir mejor. Y también si vas de cero a todo, las emociones van a ser muy confusas. Si vas de menos a más, también las emociones irán de menos a más. Poco a poco, poco a poco. Siempre es como que voy avanzando un poquito y analizo. A ver este, ¿qué me parece? ¿Continúo o no continúo? ¿Avanzas otro poquito? Este, ¿qué tal? ¿Fue, no fue? Y a veces desde la primera cita. Sales con un chico, ¿no? Estás con el chico en la primera cita, todo muy bien. Regresas a tu casa y te preguntas. Bueno, ¿y este chico qué me pareció? ¿Qué tal? ¿No? Antes de seguir hablándole, seguir comunicándome con él. ¿Cómo me he sentido? ¿Vale la pena seguir viéndolo o no? O desde, porque a veces desde la primera salida ya se ve que es una persona que no vale nada. ¿No? O mejor dicho, es una persona que no sabe amar bien. Entonces no conviene, ¿no? O es una persona muy diferente a ti que no se van a poder entender. Paola Arenas dice, ¿cómo reconocer a la persona tóxica? Me dijeron que en una forma de conocerla es cuando se molesta. Mira, en general la persona tóxica es tóxica todo el tiempo. O la mayoría del tiempo. Por eso es que tras las salidas, o sea, tú Paola sales con el chico y tienes que estar muy atenta a las banderas rojas. ¿No? A ver, ¿este chico me minimiza cuando conversamos o no? ¿Este chico cuando se jacta de cosas, de qué se jacta? ¿De haber maltratado a alguien? Algunas banderas rojas. Está orgulloso del maltrato que le hizo a alguien. Te habla mostrándose como la mayor víctima del mundo. Otra bandera roja. Ves que siempre te nivela para abajo. Otra bandera roja. Es alguien que se molesta con mucha facilidad. Es alguien que fácilmente se fastidia. Es muy orgulloso. Otra bandera roja. Tiene muchas amigas del sexo opuesto. Tiene varias amigas. Es el más popular de las chicas. Cuidado. Entonces, esto se aplica como hombres para mujeres. Entonces, hay que ir viendo las banderas rojas. Las banderas rojas. Lizzy AB dice, ¿qué recomienda para dos personas que después de tiempo se han dado cuenta que sus metas son muy diferentes? Mira, si sus metas de relación son muy diferentes, lo que recomiendo es que se busquen otra pareja simplemente. Castro Estefan dijo, ¿cómo dijo que se llama el libro? Se llama El arte de amar de Eric Fromm. Aquí, Alex Eches Jets dice, ¿qué pasa cuando se ha perdido la confianza por alguna mentira, pero uno mismo se ha dado cuenta del error que ha cometido? ¿Cómo poder? Acá hay un error de reacción. ¿Cómo se puede hacer para demostrarle a la persona que está interesada en volver a recuperar esa confianza que habla en un principio? Mira, amigo Alex, la confianza es algo muy difícil que se gane. Y si tú has sido infiel o has mentido y deseas que esa confianza se recupere, pues te lo vas a tener que ganar y va a demorar. No hay una técnica o una cosa que hagas específica y ya está, porque las personas no somos aparatos. Gerard Luna dice, ¿por qué es un problema tener más amistades del sexo opuesto? Yo siempre he tenido más amistades del sexo opuesto. No tiene nada de malo que tengas amistades del sexo opuesto. Pero, mira, mi estimado amigo, acá estamos para hablar cosas que son una realidad. No estamos acá para hablar fantasmagorías o hablar el mundo ideal. En el mundo ideal, en el mundo ideal, por ejemplo, yo soy hombre y puedo tener un montón de amigas, mujeres, y me voy de noche con mis amigas, mujeres, y en el día me voy con mis amigas, mujeres, y a veces tengo mi mejor amiga y me voy a tomar con mi mejor amiga de noche. Y mi pareja tiene que, ¿por qué no dudar? Si yo la amo, tiene que confiar en mí. O de repente soy una mujer y tengo mi mejor amigo, tengo mi novio, pero aparte pago con mi mejor amigo aquí arriba, abajo. Y aparte, de vez en cuando salgo con chicos de manera individual, pero somos amigos, no pasa nada, no pasa nada acá. Y aparte hay chicos que siempre me conversan, un poquito matiz coqueto, pero no pasa nada, no pasa nada. Entonces, en el mundo ideal no habría ningún problema. Pero el mundo real no es el mundo ideal. En el mundo real, las personas tienen celos. En el mundo real, los amigos se atraen muchas veces. En el mundo real, yo puedo ser muy ecuánime, pero unos traguitos encima y a mi amiga ya la veo diferente. En el mundo real, las cosas no son tan puras. Entonces, si yo deseo tener una relación de pareja con alguien, tengo que saber que mi vida social se va a ver afectada. No es que no puedas tener amistades del sexo opuesto. Claro que sí, pero con criterio. Con criterio. También cuidando la sensibilidad del otro. Porque muchas veces a mí me parece que estas personas, y ya la he visto varias veces, que dicen, tengo mi pareja, pero tengo mi mejor amigo, que siempre vamos a estar cociditos hasta el final de nuestra vida. O tengo mi pareja, pero un montón de chicos o de chicas me escriben al WhatsApp, me coquetean, pero normal. Estas personas, en el fondo, lo que tienen es un miedo a la intimidad, en la que no quieren comprometerse realmente. O en el fondo sienten que esa relación se va a romper. Entonces realmente no quieren pagar el costo de la relación, no se quieren mojar. Y usualmente cuando hay eso es un indicador de una persona que, bueno, no tiene mucha capacidad de compromiso. Mi ex pareja terminó la relación porque necesitaba arreglar primero sus problemas y estar bien con él mismo para poder estar bien conmigo. Por eso terminó la relación. Dijo que todo puede suceder como regresar, como ya no regresar. ¿Qué debo hacer? Yo te recomiendo que tú vivas tu vida y tú no puedes vivir esperando, ¿no? Mira, el que duda que te ama, no te ama. Yo te recomendaría a Jennifer que vivas tu vida como si él no existiera y que busques salir con otras personas. Y por si ahí vuelve, tú evalúas si te conviene o no. Y si no, no. Porque tampoco es justo, me parece, ¿no? Ana George dice, ¿es verdad que los celos son pruebas de baja autoestima y no de amor? Gracias. Los celos injustificados, sí, pero hay celos que sí son justificados, ¿no? Hay personas que se escudan en eso de que los celos son fruto de la baja autoestima y, claro, hacen una serie de cosas que a cualquiera le despertaría celos, ¿no? Es decir, mi amigo todos los días viene a mi casa a darme masajes. Pero no tenga celos, ¿ah? Claro. Entonces, los celos no necesariamente son irracionales. Pueden ser racionales, pueden tener una base. Brenda Gopa dice, actualmente mi novio ha estado muy ocupado y no ha tenido mucho tiempo para vernos. Últimamente hemos estado peleando mucho por eso. ¿Cómo corregir esto? ¿Está mal pedirle tiempo para vernos? Hay que pedirle, hay que conversar bien a ver qué está pasando. Hay que ver si es algo situacional o si es algo que se va a ir desarrollando en el tiempo. Me parece que más es una cuestión de diálogo. Shay Nars dice, puedo enamorarme si tengo 51 años, siento que ya se me pasó el tren, pero quiero volver a sentir lo que se siente mal. Posdata, soy casada y hace años no soy feliz. Yo creo que sí podrías volver a enamorarte, ¿no? Antiguamente no, o sea, hace 30, 40 años sí hubiera estado complicada, ¿no? Pero... Si estás casada, no eres feliz, tienes 51 años. Hay muchos hombres de esa edad que también están solteros, ¿no? Divórciate, pues, y cásate, ¿no? Bueno, si realmente está justificado divorciar, estoy hablando ligera, ¿no? Pero sí te puedes volver a enamorar, ¿no? Es más, ha habido un par de mujeres de tu edad que han tomado mi curso, que lo pueden ver en terapiacarrillo.com, El curso, ¿cómo iniciar de una manera sana una relación de pareja? Este curso consta de cuatro clases y es individual. Es decir, entran a la página web terapiacarrillo y pueden ver la información. Y ese curso se hace por Google Meet, conmigo. Cuatro clases de una hora cada clase. Y justamente ya ha atendido a dos señoras de 50 años, ¿no? Están tomando cada una por separado porque es individual y de forma privada el curso. Y ya están comenzando a salir con hombres, ¿no? También unas personas de esa edad, un poco más de 51, 50 y tantos. Una señora muy guapa, ¿no? Que iba a terapia psicológica conmigo. Y tratamos este tema y ahora tiene una pareja, un hombre muy bien, ¿no? Por supuesto que sí, ya han cambiado los tiempos, ¿no? Cari Aguilar Betancourt dice, ¿Cómo se podría mejorar la confianza sin llegar a la toxicidad y sobrepasar los límites de la otra persona? Claro, conversando, conociéndose, no forzar la confianza, sino dejando que el vínculo vaya avanzando. Acá ya leyendo las últimas preguntas. Jesús Pérez Juárez dice, Después de mi ruptura me di cuenta que muchas de mis actitudes son tóxicas. He estado tomando terapia, sin embargo, no he logrado superarla. Pues sigo pensando que ella vale la pena, pero no quiere saber ya de mí. Pues sigue muy lastimada. ¿Cómo puedo soltar el pasado? Para soltar el pasado hay que comenzar a envisionar el futuro. Y también a veces soltar el pasado es aceptar el dolor que implica soltar ese pasado. Una buena técnica es escribir una carta. No se la envías una carta en que te despides. Estimados amigos, en Facebook, perdón, como les decía, estoy ofreciendo el curso ¿Cómo iniciar de manera sana una relación de pareja? Es un curso que tiene cuatro clases, cada uno de una hora, en el cual estas ideas ya se hablan de una manera estructurada, de una manera muy bonita, como un curso especializado solo para una persona. Se hace por Google Meet. Los que quieren saber información al respecto pueden entrar a terapiacarrillo.com. Asimismo, les recuerdo que no solamente para temas de pareja, si no sufres de trastorno limítrofe, la personalidad, ataques de pánico, ansiedad, estoy dando de manera online terapia psicológica. Aquí, última pregunta. Fabiola Ortiz, buenas noches. Dicen que para el amor no hay edad. Pero funcionan estas relaciones? Mira, el problema de edad no es el problema, la diferencia de edad no es el problema en sí, es que a veces como hay diferencia de edad, hay diferencia de costumbres, están en etapas diferentes de la vida, tienen metas diferentes y es por eso que vienen las preguntas. Pero todo puede ser, no hay una norma específica en esto. Estimados amigos, hemos llegado, en un momento llegamos a los doscientos, ahorita somos ciento ochenta y tres. Ha sido un gran placer para mí conversar con todos ustedes. Yo soy el psicólogo Salvador Carrillo, soy licenciado en psicología y tengo múltiples especialidades en psicoterapia y en terapia de pareja. Te gustaría que te ayude, te gustaría que te dé una asesoría para trepas de pareja o para cualquier otro problema, está sufriendo emocionalmente, recuerden que estoy ofreciendo el servicio de terapia psicológica online para cualquier parte del mundo en español como en inglés. Las sesiones se hacen por Google Meet de manera individual, aquellos que estén interesados pueden contactarme al inbox de Facebook, a mi WhatsApp o por mi página web. Asimismo, les recuerdo que así como el curso de pareja, tengo varios cursos más, uno es de Mindfulness y otro para los que ya están en pareja y poder solucionar sus problemas de pareja. Información sobre esos cursos pueden encontrarlo en mi página web terapiacarrillo.com Los quiero mucho, he disfrutado mucho conversando con ustedes, no saben cuánta alegría me da cuando veo que entra gente, cuando me escriben sus preguntas, comentarios. Me encanta cuando hablo y más se siente que es una conversación, un diálogo con ustedes. ¿Quieren ver este video? ¿Después lo quieren repasar? Entren a mi canal de YouTube, Terapia Carrillo. Allí lo voy a subir y lo puedes ver cuantas veces quieras. Recuerden entrar a mi página terapiacarrillo.com y asimismo, si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete también a mi página de Facebook, Terapia Carrillo. Terapia Carrillo, siempre estoy subiendo posts, constantemente hago, comparto palabras en vivo y muchas veces escribo para que las personas me pongan en la caja de comentarios sus problemas. Siempre de vez en cuando pongo, pónganme en la caja de comentarios sus preguntas y la gente siempre suele escribir, siempre las contesto. Les envío un muy fuerte abrazo, muchas gracias a todos ustedes, amigos de Hispanoamérica. Hasta un próximo encuentro.